¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La semana pasada el precio del oro avanzó en 2,78% y el precio promedio fue de $1.117 dólares la onza. En general, continúa la demanda esperada decreciente del oro en el largo plazo debido a las expectativas de recuperación de la economía estadounidense. Se espera volatilidad de los metales preciosos debido a la publicación de los siguientes indicadores. Venta de viviendas existentes, aplicaciones de hipoteca MBA, Market PMI de manufactura, solicitudes iniciales por seguro de desempleo, órdenes de bienes duraderos, venta de nuevas viviendas, PBI anualizado, consumo personal, índice de sentimiento económico de la Universidad de Michigan. El precio del cobre presentó un retroceso de 0,99% en la semana transcurrida, influenciada por la decisión de la Fed de no incrementar la tasa de interés de referencia, la cual estuvo influenciada por el temor de una menor tasa de crecimiento de la economía china y con ayuda a posible desaceleración de la economía global. Esta semana se espera volatilidad por la publicación del PMI de manufactura elaborado por Kaijin. Para finalizar y cambiando de tema, el curso Riesgos y Finanzas de Crystal Ball ayuda al participante a que pueda manejar mejor los análisis estadísticos de riesgo y finanzas, a la conversión de modelos determinísticos en modelos dinámicos de simulación, pronósticos de variables financieras con el software Crystal Ball. Su inicio es el 30 de septiembre, las vacantes son limitadas, no se lo pierdan y corran a inscribirse. Pueden hacerlo acercándose a las oficinas del Centro de Estudios Bursátiles. Toda la información que necesitan la encuentran en www.bursen.com.p. ¡Los esperamos! Bueno, eso es todo por hoy. Agradecemos a Calpa Security SAP por la información brindada en esta edición de Bolsa TV. Si desean tener mayor información, la encuentran en la página web de la Bolsa de Valores de Lima, www.bvl.com.p. Y también nos pueden seguir mediante nuestras redes sociales como Facebook y Twitter. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Los esperamos el día de mañana.